Esto ocurrió anoche en las aceras cuando este joven de 36 años estaba trasladando a un pasajero, lo hacía en su vehículo Fiat Cronos, con el cual trabaja justamente para la aplicación Cabify, que para los que no lo conocen es básicamente lo mismo que Uber. En un momento iban trasladándose por el barrio, este es el vehículo, por el barrio 12 de Junio Norte y el pasajero lo empieza a amenazar con un cuchillo, lo hace descender del vehículo, se produce una discusión, un forcejeo, donde termina con algunas heridas de arma blanca justamente en sus piernas y el delincuente se termina llevando este auto que vemos en imágenes, un Fiat Cronos, patente AE887WJ, lo decimos para cualquier persona que lo vea en la calle porque el auto todavía no ha sido habido y ni siquiera tampoco el delincuente que lo terminó sustrayendo. La víctima se traslada por sus propios medios al Hospital Lagomayore, donde le diagnostican heridas cortantes en la pierna izquierda y en el brazo izquierdo también, afortunadamente fuera de peligro, pero bueno, tuvo que ser asistido allí por este hecho de inseguridad que derivó en estas importantes lesiones que sufrió.